hola amigos soy jessy hoy día vamos a hacer un pan de dulce de membrillo estos membrillos no están tan buenos así es que los he pelado les he ido sacando lo malo todos sirven en tiempo de pandemia así es que vamos a preparar igual con lo que tenemos las voy dejando dentro de este pote se fijan que van quedando restos de cáscara no importa no importa y los vamos a ir echando en una olla si ustedes se fijan yo acá tengo nosotros a esto le llamamos corontas que es la parte del centro del membrillo tiene las pepas y tiene una parte que es bastante gelatinosa cuando se se cuece así que me interesa echarlo dentro de mi hollita después yo los voy a retirar y acá también tengo cáscaras que les saqué algunos de los membrillos no son muchas son unas pocas que también las voy a guardar acá y los vamos a llevar al fuego alto hasta que comiencen a hervir a estos membrillos no les agregamos ni jugo de limón ni nada ácido porque son suficientemente ácidos no suelo agregarle a este tipo de frutas nada para acidificarlos más y tampoco quiero que se mantenga un color claro el dulce de membrillo es un dorado que es muy bonito así que vamos a esperar que comience a hervir y vamos a bajar el fuego a medio han pasado aproximadamente 20 minutos y esto ya comenzó a hervir si ustedes se fijan muy pronto se empiezan a cocer esto no se va a demorar mucho se va a demorar poco así que les aconsejo que estén cerquita de la olla revisando esto ya está listo en este momento voy a apagar el fuego y esto lo voy a colar para después hacerlo puré ya le sacamos todo el agua y miren quiero mostrarles acá están las cáscaras se acuerdan que echamos cáscaras y también corontas bueno las corontas las vamos a dejar acá y esta cáscarita la voy a devolver acá porque la vamos a moler ya yo los lo aplasté con el muele papas si ustedes no tienen un muele papas ni una miren pímer no se compliquen lo echan en un plato y con un tenedor lo van haciendo puré yo lo voy a medir en tazas como va a ser la misma proporción no me interesa pesar esto porque le voy a echar la misma cantidad de tazas de lo que saque de la pulpa en azúcar bien ya está en el fuego esto se va a ir lento entonces son cuatro tazas tres cuartos de azúcar lo que le vamos a echar pero no en este momento no en este momento la dejamos tranquila yo la dejo con con la paleta y ahí la pala es la cuchar de palo y la voy a tapar ya no me he despegado de la olla porque ahora ya empezó a abrir cráteres y se me puede quemar sigue en fuego medio pero ya está lista para que le echemos las cuatro tazas tres cuartos de azúcar o un poco menos o un poco más si a ustedes les gusta muy dulce pero no se los recomiendo un poco menos pero no más vamos a revolver para disolver este azúcar este azúcar que nos va a dar una buena consistencia en la mermelada y la va a preservar disolvamos muy bien este azúcar vamos a bajar el fuego a mínimo y vamos a tener muchísimo cuidado porque esto sí que salpica y quema bien fuerte así que tenemos que estar bastante atentos a esta parte esta la revolviendo frecuentemente no a alejarnos por mucho rato de la ollita les voy a mostrar algo que me ocurrió bueno yo me descuide y se me quemó este es azúcar que se va cristalizando y se quema así que no me va a quedar otra solución apague el fuego y se los voy a quitar pero esto les puede pasar así que sáquenlo y déjenlo fuera y le vamos a agregar un poco de agua porque todavía le falta esto bueno pasó nomás sigamos adelante volví con el fuego muy bajito siempre muy bajito ahora me voy a quedar cerca en todo caso le terminé colocando dos tazas de agua caliente llevo ya 45 minutos 45 minutos incluso con mi descuido sigamos ya me las ingenié para estar aquí junto a mi olla con las dos tazas de agua que le coloqué anduvimos bien hasta el minuto me gusta la consistencia que tiene pero no el color así que voy a seguir cuidado con estos borbotones queman bastante fuerte y me voy a quedar al lado de la olla revolviendo todo el rato ya van 57 minutos bien pasaron 10 minutos más los tiempos que yo les doy son estimativos porque depende del color que ustedes lo quieran y cuando vayan pesando mucho vayan colocando agua caliente de a poquito de a poquito y cuando estén acá colóquenlo entre fuego medio a fuego bajo ya está listo me abrigué el fuego y mientras me voy a preparar los potes en los que lo voy a colocar el pote que yo voy a usar es este viene sellado con esta tapa tiene la típica forma rectangular y yo lo forré con el papel de alusa sin duda va a quedar con bastantes arruguitas el pan pero si eso no les interesa utilícenlo les va a ser más fácil después para sacarlo de acá para tirarlo si es que ofrece alguna resistencia ya vamos entonces a colocar nuestra mermelada acá simplemente lo voy a ir colocando así de sencillo y ahora vamos a vamos a alisarlo con la cuchara ahora para las puntas o los pérpices acá se pueden ayudar con una espátula con el cuchillito con lo que ustedes tengan miren ahí que quede lisito lisito en los bordes y en todas partes ya acá tenemos nuestro pan de membrillo después de que se enfrió lo tapé y lo guardé en el refrigerador y lo dejé de un día para otro e incluso un poquito más para ser honesta y lo vamos a hacer de la manera difícil nada de haber probado antes ok así que nos vamos ya lo logré destapar bien miren una forma buena para sacarlo de acá es ir dejando que entre aire por los lados entonces irlo tirando un poquito ven así entre aire se fijan ya en esto mucha concentración uno uno dos tres acá sacamos bien el corte está muy blando quizás me habría gustado si hubiera quedado un poco más consistente la forma de lograr que quede más consistente es solamente dejándolo más tiempo en el fuego ok y lo voy a probar hay personas que no les gusta probarlo por respeto a los televidentes pero yo por ustedes perfecto lo único lo único amigo que yo este plato a este rico pan de membrillo le habría hecho sería haberlo dejado quemándome un par de minutos más unos 15 minutos más en el fuego es lo único hasta pronto chau 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 chau